parte 3 y parte final de cómo recrear este filtro ok ya habíamos quedado en el en los labios gloss voy a utilizar este de la marca charlotte tilbury en el tono champagne daemons detallando más de cerca el filtro hay que hacer más gruesa esta línea pero es como difuminada así que voy a hacer eso fíjate que era como más grueso y tenía como un rabito y es como es como en sombra y este es el look final sin el filtro apague la luz y sigo sin el filtro y se intensifica mucho más los tonos porque obviamente con la luz todo se ve mucho más claro y mira como me veo literal como si tuviese el filtro más bien pongo el filtro para que no te vayas a confundir así me veo con el filtro sin el filtro ahora sin el filtro espero que les haya gustado que les haya servido mucha ayuda recuerden que si quieren aprender conmigo directo de la mano vete a mi suscripción que tengo en mi página web dale a mi bio y ahí está toda la información para que donde tú estés aprendas a maquillarte así